Y bueno gente, acaba de bajarse del teatro de verano Ramón Collazo, revista Adrenalina con su espectáculo Luminiscencia. Sí, Luminiscencia, el espectáculo de revista Adrenalina que pasó por acá, por la tercera etapa del encarnamiento de las promesas 2023-2024. En el siguiente video se viene la Murga con su espectáculo Luminiscencia, quien es Murga la Zafada.